Como te olvido Si tu recuerdo está presente en todas partes No hay una noche que no la inventa en soñarte Mi corazón no tiene ganas de olvidarte Ay, ¿cómo le hago? ¿Dónde se piden las mujeres con tus ojos? ¿A quién le encargo a alguien que aquí de mí se antojó? ¿Y te besarla como tú me vuelvas loco? ¿Con quién te olvido? ¿En dónde busco un amor tan parecido? ¿Con quién demonio borro lo que hemos vivido? Si este deseo lleva tu nombre y tu apellido ¿Con quién te olvido? ¿Con quién me quito? ¿Qué esas ganas de besarte? Si tu ternura no se encuentra en todas partes No te aseguro que algún día pueda borrarte Ay, ¿cómo te olvido? Si yo he venido a esta vida solo a amarte No te olvido, 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 no Ay, cómo te hago Donde se piden las mujeres con tus ojos Alguien de calma, alguien que quite mi santo voz Y que a besarla como tú me vuelva loco ¿Con quién te olvido? ¿En dónde busco un amor parecido? ¿Con quién demonio borro lo que hemos vivido? Si este deseo lleva tu nombre y tu apellido ¿Con quién te olvido? ¿Con quién me quito de estas ganas de besarte? Si tu ternura no se encuentra en todas partes No me aseguro que algún día pueda olvidarte Ay, cómo te olvido Si yo he venido a esta vida solo amarte Oye, loco Bebé Salud por ella ¡Suscríbete al canal!